Pero se me hace muy raro pulsar el espacio para esquivar y que no esquive, tío Porque no existe, al menos en este, eh, cancelación De animación y tal, ¿sabes? Vale Pues vamos a probar, a ver Las cadenas Las cadenas, eh, supongo que estarán al lado de donde las armaduras Hola, Slayer Hola, ¿sabes? Always good to see you, Fred A ver Vamos a probarla Ay, 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 ay Amén 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 No A ver Ok Vale, I like it A ver Por el momento De esquivar Es un rato Ok Ok Vale Sí Esto es a lo que yo me refería O sea Me voy a comer golpes De todos modos Por i like it i like it me agrada i like it i like it i like it a ver, quiero vale joder, tío esto sí ay Esto sí A ver No sé si hará Muchísimo, muchísimo daño Vale Hacen el suficiente daño Como para Que merezca la pena Pero es que aparte Aquí sí que tienes El puto Das de los huevos ¿Sabes? Ah, bueno Y me marcó un Un Kratos Sí, sí, sí O sea Cuidado Buah, pero es que Esto hace dos mil Tío 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 ¿Me estás viendo? Esta puta obra de arte Bueno, pues Tengo arma favorita, creo La voy a Levelear La voy a levelear La voy a levelear Buah, pero Es una fantasía Este arma Vale, voy a levelear Esto Luego iré aquí Iré matando A los Quickshot Lo iremos así poco a poco Leveleando Vale Vale Eran super De estética Chunga ¿Verdad? Plan mundo Jodido Por mega Corporación Sí Sí Tienes Amientos El Vale Vale Es que este ataque es una fantasía Vale 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 Y le quito el hielo De un solo golpe Vale Y encima si también Lebeleando Esto Bueno Voy Voy visitando todos los mapas Este Que hay mapas que ni he visto Joder Es que el El ataque fuerte Hace mucha pupa Hermano Que me lo he cargado ya Prácticamente Que me lo he cargado ya Que me lo he cargado ya Córtale la cola Córtale la cola Yo Tengo la cola Para Y Córtale la cola Y Tengo la cola Y Tengo la cola Toma Hasta que no se cosque lo que está pasando Yo sigo haciendo este ataque He vuelto Oye, creo que no hablo del nickname Porque vi que estaban hablando por Snapchat ¿Sí? Pau Dime Tengo nueva arma favorita ¿Cuál? Las No sé cómo se llama esto Las encadenadas Las dagas Son una puta fantasía Vuelvo ahora Vale, tranqui No Toma A ver Se le puede cortar la cola ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? Ok Siguiente, papá Tengo que matar a Quickshot Quickshot Ahora, me gustaría saber ¿Qué son exactamente las...? Las bolitas Las bolitas Tienes un lobo Lo más cercano A moribundo Moribundo Ay, no Ay, no Ay, no ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué tal? Ay, no Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muerto! ¡Ay! ¡Ah, pues sí! ¡Muerto! Vale, pues eso Que he confirmado Tengo el nuevo arma favorito ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Faltan! ¡Ah! Cienasonate